¿Cuánto repercute un poquito ese estado de situación que subiste al Twitter de la cancha y el tiempo que no pueden jugar acá? Bueno, es una condicionante, digamos que no tenemos la posibilidad como quizás otro equipo de jugar de local, pero bueno, esto ya lo sabíamos al principio del campeonato, se viene dando hace años, así que nada, es verdad que somos el equipo que quizás no podemos hacer pesar a la localía y bueno, los últimos dos partidos que ejercimos de local, entre comillas, los perdimos, así que bueno, ahora hay que encarar esto de la mejor manera, tratar de cambiar la pisada y la cabeza, agarrar confianza otra vez y bueno, qué más lindo que sea con un rival como Nacional. ¿Por qué no se vienen dando las cosas, los resultados? Es un poco de todo, quizás no perdimos ningún partido de manera muy clara, por muchos goles siempre fue por una diferencia de uno y casi siempre al final del partido, pero tampoco estamos haciendo las cosas bien en ofensiva, el partido con Danubio dejamos de ser contundentes, no creamos tantas situaciones y las que creamos nos las convertimos y bueno, eso en los partidos pesa y bueno, contra Rample al otro día nos pasó de no convertir nuestras situaciones y en una desafortunada jugada nos hacemos un penal y perdemos el partido.